...la semana y arranca Mejor de Noche en casa con Leo Montero. Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la pantalla de 9. Esto es Mejor de Noche. ¿Cómo están ustedes? Ya que hoy es viernes y quiero fiesta, quiero joda, quiero un poquito descontracturado, ¿eh? Así que hoy tenemos mucho para descontracturar. Tenemos solidaridad, tenemos humor, tenemos entrevistas, tenemos de todo. Y por supuesto, la actualidad del coronavirus con un top five que hemos preparado con Diego Iglesias que vamos a lamentablemente analizar contagios, muertes, países, quienes salieron beneficiados hasta ahora, quienes lo manejaron mejor y demás, pero muy instructivo y además con todo lo que hemos recorrido el mundo. ¿Cómo va a ser el futuro en el mundo y qué es lo que nos espera a nosotros en América Latina y en la Argentina? Estoy vestido gracias a la mano mágica de Soy Mal Ustedesco en la jornada de hoy en la que ustedes tienen que empezar a llamar por teléfono. ¿Para qué y cómo? Y porque el Pocas Pulgas está en vivo. Lo tengo aquí a mi derecha en nuestro corralito, nuestra placita. Ahí tenés, por ejemplo, a Simón, que es un mezclun de galgo hermoso que le está dando la mano a Betina. Está Betina y Beto, ¿no? Betina y Beto que nos están dando una mano. Joaquín va a estar al teléfono, que ya te lo voy a mostrar un ratito. Él es Beto. Del otro lado está Joaquín para atender los teléfonos. ¿Por qué? Porque podés adoptar a Simón, a Omar, a Gaspar, que es el chiquitito, y la negra que está acá, que es la única. Martina. A ver, ¿se puede hacer un plano general de acá? Mirá, a ver, Martín. Uno general, dame. Para que lo vean a todos juntos. Ahí está, mirá. Beto tiene a Gaspar, que es el chiquitito. Después tiene el labrador té con leche, que es Omar. Después tenés acá al galguito, que es Simón. Simón. Y a la negrita, que es Martina. Perfecto. Los cuatro pueden ser adoptados. Si los cuatro lo adoptás, no solo le salvás la vida a tu propia vida, le salvás la vida a ellos porque pueden seguir rescatando. Te llevas seis meses gratis de nuestros amigos de Congo. O sea, te llevas el perrito y la comida. Y además, por esa acción que nos viene rindiendo cada viernes en cuestiones de solidaridad, Congo, Dona, otros... ¿2.000 kilos eran? No, 200 kilos al refugio. Así que 200 kilos van a ir a parar la Fundación Sentimiento Animal, que está compuesto, entre otros, por Betina, por Beto, por Joaquín y demás. Así que Joaquín va a estar al teléfono. Los chicos acá pueden empezar a llamar a partir de este momento. Y después hacemos, como siempre en el bloque final, el Pocas Pulga con la historia de cada uno. Gracias, Betina, por venir. Gracias. Muy amable. Gracias, Beto, vos también. Un fenómeno. Bueno, además Beto estuvo ayudando también a Gus de Rosa con otro rescate, una perrita que ya te vamos a mostrar. Violeta, una historia también horrible, todo el lomo pelado. Deja putés, no tiene límites. Bueno, el Pocas Pulgas de hoy, en un ratito nada más. También, estoy tentado de decir humor, pero no es humor. Estamos presentando, con un minuto de venta, a uno de los más grandes que dio el fútbol argentino. A uno de los bigotes más famosos que tienen los laterales de derecho en este país. ¿Para qué? Porque el fútbol volvió. El fútbol volvió en Emania, el fútbol volvió en Corea. Algunos volvieron con pancartas de gente, otros con muñecos inflables. ¿Con qué va a volver él al fútbol allá en Douglas Hay de Pergamino? Hoy con nosotros, Eber Carlos Ludoña. ¡Bravo! Hola, Eber. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste al viernes? Eber, ¿estás con la señal? Estás en Pergamino, evidentemente, ¿no? Sí. ¿Dónde estás, Eber? Bien, estoy intentado. Estoy para la charla contigo. Pero un delay terrible. Tenemos menos delay a Hong Kong. ¿Qué pasó? Es que tengo un wifi choreado de un bar de acá en la esquina. Tengo el wifi choreado. Un wiki sería un wifi choreado. Bien, perfecto. Bueno, tratemos de corregirlo, Eber, porque quiero verte bien, quiero ver esa piel rozagante. Pareciera que tuvieras botox, pero no. Me parece que es haber dejado el fútbol a tiempo lo que beneficia tu rostro. ¿No? Uy, quedó. Se frizó, se frizó, se frizó. Quedó ahí. Se frizó. Bien, mirá cómo se ve. Mirá lo que es la conexión. Mirá cómo está Nadia en Rusia. Hola, Nadia, querida. Leo Montero te saluda. Nadia Sarzanija, nuestra amiga, que es manager deportiva. Y ustedes la conocieron acá charlando con nosotros. ¿En Rusia son como las 4 o 5 de la mañana? 4. Hola, Leo. Hola, Nadia. Y sos recién mamá y nosotros te molestamos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estoy lista para contarles unas cosas interesantes. Bien, ¿cuáles son las cosas? Podemos ver un poco, porque hoy dijimos, tenemos dos cosas para linkear esto. Porque después de la charla con Eber, se va a sumar Nadia, porque hay una invitación, Nadia tiene mucho que ver con esto, de Rusia, directa para Eber Ludeña. Yo no sé si él va a aceptar o no. Bueno, hay lo que se llama en Rusia el Mundial de Cachetadas. Sí, esto que estás viendo es el Mundial de Cachetadas. Esto se juega en serio, Mundial de Cachetadas. Y el campeón vigente cayó el año pasado. Es más, fue parte de uno de los juegos de la ruleta. Y no te voy a decir, durísimo, durísimo, durísimo lo que estamos viendo. El campeón de Cachetadas ha caído. Y nosotros, también hay chicas que practican este deporte en Rusia, que son gran potencia de campeones mundiales. Las chicas se pegan en otro lado, pero lo que nos vamos a abocar es esto. La cuestión es que Nadia tiene información para ver si suma a Eber Carlos a la invitación del próximo Mundial. Cómo se debería preparar el tema de los bigotes, cuánto puede afectar. Así que se ríe Nadia, pero es verdad esto. Yo no quiero que cuentes nada, Nadia, porque quiero ver si Eber acepta o no. Primero quiero ver si soluciona el wifi choreado. Después quiero ver si acepta o no. También está con nosotros Dani Balbaceda, que va a estar hablando del 25 de mayo, que se nos avecina el próximo lunes. Va a ser un placer tener a Dani con nosotros, que está en línea también, para saludarlo. Dani, querido, el gusto de siempre charlar de historia con vos. ¿Cómo te va? Bien, Leo, querido. Un gran abrazo, por favor. Bueno, ¿tenés cosas lindas para contarnos? Esas que aprendimos en el colegio y esas otras que vos pones en tus libros. Acá vamos, vamos a tener algunas novedades también. Bien, un nuevo aniversario el 25 de mayo, contado nada más ni nada menos en la semana de mayo, con la trastienda y todo lo que significa en la voz de Dani Balbaceda, que ya en un rato está con nosotros. Bueno, arrancamos, tenemos todo listo. Vamos a pasar el programa por todos lados. Primero, este informe que tiene que ver con América Latina, que según la Organización Mundial de la Salud, en el marco de la actualidad del coronavirus, es el nuevo foco mundial. Primero China y algunos países de Asia, pocos en realidad China, después toda Europa muy castigada, y ahora pareciera que la ola la estamos recibiendo todo América Latina, pareciera no, la estamos recibiendo en el pico más alto. Informe y desarrollamos todo con Diego. Dale. A pesar de todo lo que vimos en Asia, lo que vimos cómo se comportaba el coronavirus en Europa, la verdad que está golpeando muy duro a América y sobre todo a nuestra región. América Latina se convirtió en el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud va a conocer que América Latina como región sobrepasó a Estados Unidos y Europa en el número de infecciones diarias. Vemos muchos países sudamericanos que tienen una cantidad de casos en aumento y claramente hay gran preocupación en estos países, pero el más afectado es Brasil. Brasil es el país con más infectados y muertos y el tercero en todo el mundo. Lo vimos con Italia, lo vivimos en España y ahora es Perú el que está enfrentando el colapso de algunos de sus hospitales. Perú es el segundo de América Latina con más contagiados después de Brasil. Brasil está entre los 11 países con más casos de coronavirus en el mundo. Prácticamente los médicos a diario se están enfrentando con este dilema ético de elegir quién vive y quién muere. La situación de Chile. Esta pandemia no da respiro. El número de casos sigue aumentando día a día, cada día más. Porque hay un contagio cada 24 segundos. Esto en Santiago de Chile. Los casos por COVID-19 aumentan en Ecuador. Las autoridades intentan controlar el incremento a través de medidas preventivas para no repetir la crisis sanitaria que se vive en Guayaquil. Los sistemas sanitario y mortuorio de Guayaquil reventaron tras detectarse el primer contagio el 29 de febrero. Se dispararon seriamente los casos de coronavirus para un día en la Argentina. En Argentina. Casi 10.000 contagiados en Argentina. Sí, y un récord de casos diarios. 648 fue el número que se obtuvo en solo 24 horas. Bien, estamos de regreso para esto que es el informe. Dieguito, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Perfecto, excelente. Lamentablemente tenemos ya el pico marcado para que América Latina sufra esta parte del año, ¿no? Sí, es correcto. Son 645.000 casos que hay en América Latina y el Caribe. Lo que ha determinado que la Organización Mundial de la Salud diga que este es el foco de la pandemia. Actualmente lo dijo hoy uno de sus voceros principales. Bien, para ordenar y para ordenarte tenemos un respetuoso top 5 que tiene que ver con los países de mayor contagio y lamentablemente mayor cantidad de muertes. Primero, en lo que llamamos resto del mundo, que puede ser toda la parte de Asia y Europa como los más afectados, y después nos vamos a venir a América Latina, ¿correcto? Sí, exactamente. A ver, ¿qué tenemos? En Estados Unidos tenemos 1.643.613 casos, pero fíjate que lo sigue ya Brasil, que ha pasado al segundo lugar con el desmanejo total que venimos relatando casi a diario de Jair Bolsonaro en Brasil. Después viene Rusia con 326.000, España 282.904 y ya tenés al Reino Unido con 254.195. Acá tenemos todo mezclado, porque tenemos... El mundo. Sí, sí, ya sé oráculo que es el mundo en general, pero en el mundo en general hay un Estados Unidos y un Brasil que forman parte de América Latina, más allá de que a Estados Unidos a veces no lo consideramos por el habla, que es el continente americano, América del Norte... Está bien, me aclara el oráculo que es América del Norte, entiéndase, continente americano. Muy bien. Todo el continente americano. Ahí está. Está Estados Unidos, está Brasil. Para mí, por eso reitero, no es que no son latinos porque no hablan español, están en el continente americano, no solo Estados Unidos, sino Canadá también, y son gran parte de la población mundial, ¿no? Exactamente. Sí, y después, bueno, ahí tenés el caso de los fallecidos. Fíjate, Estados Unidos tiene 97.590, el Reino Unido 36.393, Italia 32.616, España 28.628 y Francia 28.289, que es la cantidad de fallecidos en estos momentos por el COVID-19. Pero estas cifras, por supuesto, que son contundentes, te hablan de la dimensión que tiene el coronavirus, que es algo que ya es más que evidente. Creo que la principal preocupación está dada también por la saturación de los sistemas de salud, ¿no? Sí. El caso de América Latina, donde hoy acabamos de contar que está el foco de la pandemia. Mirá, acá tenemos los casos. Brasil, con 330.000, que ya es el país, el segundo del mundo, y el primero, obviamente, de América Latina. Después tenés Perú, tenés Chile, tenés México y tenés ahí abajo a Colombia. Pero el tema central está en la... Ecuador, perdón. Eso pasa por no ponerle los nombres, porque podríamos haber puesto Bra, E, Q... Pero al final, fíjate que igual... Yo era escopada más allá del escudo. Bra, E, Q, Per... Sí. Fíjate que igual estoy muy bien en geografía. Muy bien esta. Le metí 10 de 9. 10 de 9. Es como una prueba que nos lo hacen para ver si nosotros zafamos. Es como cuando a mí no me dicen de dónde es la persona. Claro, claro. Porque en el control juegan apuestas. Sí, claro. Corre plata ahí. Vamos a cagar a esta gente que está en cámara. Dicen, no, estos son los dos oráculos, bandan y bandan. Está pensado. Entonces, bueno, está... Pero igual la preocupación central acá, obviamente, más allá de que estas cifras que son sumamente muy contundentes, está en la saturación de los sistemas de salud, ¿no? Que ocurre en Chile, que ocurre en Perú, que ocurre en Ecuador y que está ocurriendo en Brasil en estos momentos también. Y acá tenés la otra cifra, que es la cantidad de fallecidos. Ahí tenés a Brasil en el primer lugar con 21.048 casos, ¿no? Bien, perfecto. Que es el más grave de todos en estos momentos, obviamente. Sí, y no se explotó una luz, pero no importa. Bueno, lamentablemente lo de Brasil, no solo que tiene mayor cantidad de población, sino que por el manejo que ha tenido, por ahora las consecuencias son estas. Sí. Hay que ver al final del día, cuando todo esto termine, el año que viene, cómo va a quedar Brasil en la historia. Sí, por supuesto. Con su manejo y con sus muertes y con sus contagios y con su economía. Porque pienso así en voz alta haciendo una reflexión. Bolsonaro es capaz de venir a decir después que él mantuvo parte de la economía y con respecto a la gente que se contagió en otros lugares que no la mantuvieron, es capaz de hacer una ecuación de muertes, contagios versus lo que resistió la economía y el trabajo de la gente con aquellos que se les destruyó la economía por la salud. Es capaz. Es capaz de cualquier cosa. De hecho, hace un ratito estuvo declarando porque se publicó un video que es muy terrible, muy increíble. Leo, se publicó un video a los instantes que lo autorizó en su publicación en el Tribunal Superior de Justicia, la Corte Suprema de Brasil. En ese video es una filmación de una reunión de gabinete donde se lo ve a Bolsonaro desquiciado. Entre otras cosas, diciendo que él quiere que la gente se arme, es decir, que quiere armar milicias civiles que estén armados para defender su gobierno. Un delirio, una locura total. Y después, como este video en este momento está siendo un escándalo total en Brasil ahora, está en todos los medios de comunicación, él salió a hablar y, entre otras cosas, sacado, hablando a la cámara, dijo que la cloroquina que la tome el que quiere, que él sabe que hay gente que se puede morir y gente que no, pero que la gente se haga responsable del uso de la cloroquina. Ayer aclaramos muy bien que no, que no hay que tomar cloroquina, que está mal, que la ciencia dice que no hay ninguna comprobación de que eso pueda ayudar a combatir el coronavirus y que incluso puede ser letal, ¿no? Igual es un fenómeno, él la recomienda y dice ahora... Y dice eso. Te cité el ejemplo simplemente por esto de que sí, puede pasar cualquier cosa con Bolsonaro. Bueno, anduvimos mucho por el mundo con respecto al coronavirus para cerrar este bloquecito de actualidad y después nos metemos con el resto. Anduvimos nosotros, MDN, Mejor de Noche, repasando el mundo como nos gusta hacer y demás. Y tenemos varias imágenes de lo que puede ser el futuro inmediato, lo que llamamos la nueva normalidad y demás. Anduvimos por todos lados viendo cómo se va a viajar en este caso. ¿Te acordás que lo hablamos aquí con Polanco, con Jorge, que vino a hablar de cómo se va a viajar? También al día siguiente con el chico que trabaja para Emirates allá desde Dubái, las modalidades de aeropuerto y demás. Esto que estamos viendo, Diego, es parte de lo que va a ser la nueva manera a lo que ya era, ¿no? Cabinas de desinfección, como estamos viendo en Dubái. Lo que más me sorprendió a mí, no sé si a vos, es el hecho de que te van a pinchar un dedito, te van a sacar sangre, en 10 minutos te van a decir si tenés COVID o no y si podés abordar ese avión. Sí, claro. Eso va a ser lo más pro. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que contaban el otro día cuando hablábamos con el de la línea aérea de Emiratos. Pero me parece que lo central de esto que llamamos nueva normalidad es todo ese periodo que va a transcurrir hasta que llegue la vacuna. Que puede ser en un año, puede ser un año y medio, no hay certeza si viene trabajando gente en todo el mundo, pero nueva normalidad es la vida que nos va a tocar a partir de ahora con protocolos. Porque va a haber protocolos absolutamente para todo. Para los espectáculos públicos, para el teatro, para el cine, para ir al comercio, para los trabajos, obviamente para los aviones, para las escuelas, donde vayan los chicos y las chicas cuando se renueven las clases en Argentina. La nueva normalidad, hasta que se encuentre una vacuna, va a ser eso, una vida repleta de protocolos para tratar de evitar y restringir la circulación del virus hasta donde se pueda. Bien, acá estamos viendo un poco lo que va a ser llegar a un aeropuerto, tomar el avión, las distancias que va a haber, los asientos de por medio y demás. ¿Cómo será la playa? ¿Se acuerdan que anduvimos por Italia? Bueno, básicamente sería como Mar del Plata, pero transparente. Claro. Como Mar del Plata sin viento, pero transparente. Es decir, las carpas de Mar del Plata, uno en un lugar, el otro en el otro, más o menos estos son los cubículos de un bosquejo que mostramos que plantean en Italia, que no está confirmado, además de que vimos también como los pibes en Bérgamo, que había estado re contagioso, por ponerle un término, ya estaban en los bares, algunos con sintetizancia social, con los barbijos y demás, ¿no? Pero un poco esto es lo que se plantea para el verano italiano. Sí, por supuesto. Y este tipo de protocolos se verá de acuerdo a cada uno de los países, pero lo central es esto, Leo, de que fíjate que en todos lados, cualquier lugar que recorremos, y en este programa recorremos todo el mundo, vemos que hay distintos protocolos para cada una de las actividades. Bueno, la playa es una de esas. ¿Sabés qué recorre el mundo? Me siento Marley, pero desde acá. Sí. Marley con barbijo. Es cierto. Me siento Marley acá, en una pastilla, o sea, sin viajar, sin usar el pasaporte. Bien, también vimos playa en Grecia ayer o antes de ayer, pero ¿qué más teníamos, oráculo? Ah, los gimnasios, ¿cómo va a ser el gimnasio? Ayer hablamos un poquito de lo de Catamarca, pero ¿cómo va a ser en el mundo? Vamos a estar así. Esto es Hong Kong, mirá, especies de cabinas transparentes, como una mampara, ¿eh? Te pongo una mampara después de cada cinta, después de cada cosa, como para que, no sé, mi saliva o mi transpiración, que no contagia por transpiración, pero no sé, como para no escupir de un lado al otro. Claro, no hacer... Bueno. Ponéle. Es una cuestión también de lo que no se puede dar por distanciamiento social. Fíjate que en este caso de lo que estamos viendo, que están todas, una al lado del otro, la hilera de las máquinas para correr, ahí no está el distanciamiento social necesario, bueno, lo aplicás con esas mamparas, pero la medida sigue siendo la más importante de todas, el distanciamiento social, ¿no? Para evitar. Sí, sí. Para evitar. Después la limpieza en los gimnasios. Capaz que la gente que nos salió ayer, el amigo creo que era Marcelo de Catamarca, va a poder parar el gimnasio media hora. Yo creo que en las grandes ciudades del mundo no se va a poder cerrar un gimnasio media hora, pero sí va a haber un protocolo de por lo menos 10 minutos de limpieza individual, de la misma persona que acude o de una persona de limpieza extra que esté atrás, limpiando cada una de las máquinas, como igual en los gimnasios grandes ya hay, pero intensificado, me parece. Sí. ¿Qué más tenemos? Colegios, por ejemplo. ¿Cómo va a ser ir al colegio? Mirá lo que era Taiwán. Los niñitos se llevan su propio box. Se llevan la lanchera. El box portátil. La lanchera para comer y el boxito portátil, además de todo lo que se llevan, como para... Ahí está la periodista, es mi amiga esta, la periodista... ¿Coreana era esto? No, ¿Taiwán? ¿Taiwán era esto? ¿Taiwán? Mi amiga taiwanesa. Mirá, los chicos les toman la temperatura, limpian todo. Bueno, va a ser toda una historia para los pibes también, ¿no? Bueno, en Argentina todavía no hay decisión ni de cuándo van a volver las clases, ni de qué manera van a volver. Pero en caso de que vuelvan, una de las cuestiones que se está hablando y se está analizando y se está estudiando es que no vayan todos los chicos el mismo día, ¿no? Que se haga una especie de clases virtuales presenciales, ¿no? Es decir, que se van rotando la cantidad de chicos de, por ejemplo, un grado determinado y de esta manera, bueno, van avanzando igual en las clases, no de la misma manera, pero por lo menos podría ser un posible retorno a las clases en la Argentina. Bien, perfecto. Hasta acá hemos recorrido un poquito el mundo, tenemos más para otro día, para después. ¿Qué sé yo? Veníte, Diego. Vamos a estar acá. Voy a pasar. Voy a pasar. En algún momento voy a pasar. Pásate. El fútbol ha sido noticia porque, entre otras cosas de las que hemos hablado, a mí de todo lo que vivimos de Repaso del Mundo me mata la tecnología de lo que es Hong Kong, Taiwán, eso sí que no chorean Wi-Fi como Ever. Dubai. Dubai, todo ese lujo, pero también la tecnología aplicada y demás. Ahora se ve una mejora grande, Ever, en tu imagen. ¿Se confirma la aplicación de Botox en tu rostro? Lo que pasa, Leo, leíto querido, es que yo tengo conexión Dial-Up acá en casa, una conexión muy falluta, muy lenta. Entonces, días atrás, utilicé una Ardit, una Argusia. Fui al bar, aquí abajo, que tengo una esquina que se llama El Esternón, que es el lugar donde tienen que pegar la patada para que te baje el vasipán porque es muy chicloso. El Esternón es el nombre de la. Y le dije, me decís la contraseña. El nombre. Le dije, me decís la contraseña. Y el bar se llama El Esternón. Ponle una contraseña fácil. ¿Qué tal vez que soy, Facundo Manes? Y me di una contraseña que la tuve que anotar, que era FX-arroba-numeral... Era un problema. No me maté. Pero ¿cómo no le puso Esternón, contraseña Esternón 2020? O del año pasado, ponle... Claro. ¿Qué sé yo? O 2016, no sé cuándo abrió el bar. Pero bueno, no importa. Bueno, a ver, vamos a ver juntos este informe que tiene que ver con la vuelta del fútbol en Alemania, en Hong Kong, con estadios vacíos. Pero claro, se ve que los dueños de los clubes no querían que los jugadores se sintieran mal. Entonces algunos, los coreanos pusieron muñecas inflables. Que decían, ¿verdad? ¿Vos tuve un problema? ¿Qué eran las muñecas inflables o sex shop? ¿Qué cosa? ¿Tan las muñecas ahí? Nadie empezaron a hablar de sexo o cualquier cosa. Y después los cartones que pusieron. El famoso cartón pintado en Alemania, como espectador. Si habrás tenido cartones pintados para jugar Ever. Vamos a ver el informe, por favor. La Liga de Corea del Sur regresó a la actividad después del parón por la pandemia del coronavirus. Fue sin gente. Pero los coreanos inventaron algo para que las tribunas no lucieran tan vacías. Muñecas inflables. Sí, esas que se venden en tiendas para adultos. Alemania sin gente física, pero sí de cartón, como estamos viendo ahí en las graderías donde se están disponiendo estas especies de personas ahí armables, ficticias, para poder tener gente al interior de los estadios. Quizás la principal liga del mundo que ya va a retornar. Bueno, Ever, máxima capacidad con la que ha jugado al fútbol. Sentados. 16.000 personas. ¿Cuánto? Sentados. 16.000 en Douglas Hay, sentados. Pero es un montón. ¿Quién jugaba? ¿Douglas Hay contra quién? Una final contra Brown de Arrecifes. Una liguilla pergaminense. Bien. Estaban los dos pueblos unidos. Ahí unidos, digo, los dos pueblos en la cancha. No cabía un alfiler. Igual, permíteme, Leo, que te comente que aquí ya se usan muñecos en los estadios, ya pre-pandemia, porque si vos ves la hinchada de boca, por ejemplo, hay cada muñeco en la hinchada de boca. Hay cada muñeco en el cuerpo. No, estás mirando, Guanchope Ávila, toda la gente de boca, no podés, o sea, ir contra la gente, o sea, no están pintados los de boca. No, no, no. No, pero vos sabés que, por ejemplo, Olarán, que jugaba conmigo, de tres. Olarán. Dejaba en el banco un muñeco para él poder irse y salir, digamos, se iba de juerga. El tema es que el técnico un día probó el muñeco y el muñeco defendía mejor que él y le ganó el puesto y lo limpiaron de la particularidad. Puede pasar. Escuchame, ¿te asombra que en Alemania o en Corea del Sur pase esto y en ese caso contra qué preferirías jugar vos, con cartones pintados o con muñecos y muñecas inflables? Mirá, muñeca inflable más que hinchada es una inflada. Vamos a decir las cosas como son. Sí, sí, es verdad. La inflaron de más. Aparte, la tenés que sujetar muy bien y nunca inflarla con helio porque se te empieza en una hinchada que es muy jodido. No, tiene que estar hinchada. El tema es controlada porque se habla mucho de poner cartones, poner muñecas sexuales y si se encuentra a la salida y se arma una gresca, un conato de violencia, cartones versus muñecos inflables, ¿cómo interviene la policía? Es un tema complicado. Es un tema complicado porque imagino que las muñecas inflables o los muñecos inflables serían los encargados de la emboscada a los cartones pintados a dos cuadras del estadio. Exacto, y se pudre, se pica, se pica. ¿Quién ganaría, Eber? Hay que ver, es un mano a mano muy, muy, muy peligroso. Yo estoy más por los muñecos porque sé que en algunos estadios han colocado todo tipo de muñecos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Podés poner un nenuco, el nenuco que hace ese sonido, el nenuco hace un sonido que vete miedo. Ajá. Podés poner, por ejemplo, podés poner barbies, pero barbies de supermercado las generen. Mirá el nenuco, el nenuco te mete mucho miedo porque hace un sonido que al delantero lo distrae, lo amedrenta. El nenuco, me mató el nenuco. Después, mirá, 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 mirá la hinchada de nenuco. Es como una hinchada de nenuco. Mirá, la segunda bandeja llena, ¿eh? Mirá lo que es eso. Y después, podés poner, por ejemplo, esa Barbie genérica del supermercado con el pelo medio electrizado que también, cuando vos tenés que pegarle al arco y ves esa imagen atrás, medio que también te... Es una foto de... O si no, el peluche. Es una foto de Barbie Simmons. Sí, casi, 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 Barbie, Barbie. Escuchame ver, ¿jugarías hoy a puertas cerradas? Sí, sí, yo he jugado en algunas ligas, la liga casildense, por ejemplo, donde a veces en mal clima no asistía mucho público y que era prácticamente que no había mucha diferencia entre abrir o no abrir el estadio porque la verdad es que... Pero es una muy bonita ciudad, Casilda, Santa Fe, está muy raro, ¿no? Sí, por supuesto. Nadie está desprestigiando la ciudad, por supuesto. Otra gente que vi un informe, no sé si vos lo llegaste a acceder, alguna gente está como adaptando su hogar para emular un estadio. No sé si has visto ese informe. No, me gustaría me lo contaras ya que lo traes a colación. Bueno, yo he visto algunas imágenes donde algunos tipos de buen poder adquisitivo, entiendo yo, ponen banderas, se arman como banners, displays, el catering para simular que están en la cancha y ver el partido desde la casa. sinceramente, quiero agregar algunos tips para que usted pueda tuñear su casa y pensar que está en un estadio. Por ejemplo, colonice el sofá la noche anterior, o sea, como cuando vas a reservar un lugar por un hospital de Luis Miguel. Claro. ¿Cómo así? La noche anterior al sofá y te vas a dormir al sofá, ya te instalás en el sofá la noche anterior. Ya lo copás, perfecto. Hacete una hamburguesa horrible y cóbratela a 500 mangos para sentirte que estás en un estadio de fútbol. Medio quemada, claro. Ensuci el baño, vaya al baño y ensuci el baño. Eso te iba a decir, un baño bien meado con papel estirado en el piso, que te sientas bien en la cancha. Exacto, nivel baño químico después de un recital. Exacto, exacto. Incluso si me permitís, la escalera, ¿lo pensaste esto? Ahí está, mirá. Ahí está con ciertos protocolos. Sí, por supuesto, escalera es clave, algún lugar en la escalera y sentar un pariente alto adelante para que te tape todos los goles en la cancha y poner un mufa, poner un mufa que cante los goles antes de que sucedan como para amargarte la vida. Y que no sea. Y dos cosas, y dos cosas claves que hay que hacer para convertir tu casa en un estadio. Una, pagarle 500 mangos a tu propio garallista para que te cuide tu auto en tu propia cochera. 500 mangos y que te lo raye antes de que termine el partido. Que te raye toda la puerta. y que incluso a la hora de los 500 mangos te apriete un poco. Sí, claro. Que genere miedo. Te apure, te apure. Que te apure un poquito como diciendo dame los 500 mangos, no voy a estar cuando vuelvas y te lo voy a rayar también. Exacto, métodos coercitivos. ¿Algo más? Lo que estábamos viendo recién eran imágenes del nuevo protocolo de higiene que vamos a tener seguramente en los estadios cuando el fútbol regrese. Ahí están higienizando, sanitizando el balón. Yo les propongo agregar por ejemplo lavandina en los regadores. Entonces cuando prenden los regadores ya están mandando unos chorros de lavandina. Entonces ya el césped queda... Capitanes con parvijo. Pero pará, el césped va a quedar blanco. Va a quedar salpicré. Bueno, son efectos colaterales, secundarios. Daños colaterales, no importa. Mira la razón. Bueno, está bien. El barbijo, el barbijo es muy útil Leo para el capitán porque puede insultar al árbitro sin que esto le signifique una solución al árbitro. Sin esto, Ever. Y el MEN y exacto porque parece que tenían alitosis. Se tapaban como si tuviesen una alitosis. Y era para que no le den los labios. Ya el barbijo soluciona los dos problemas. Exacto, lo insulto. Y al árbitro le das la espuma de marcatoria en una mano y un vaporizador con un buen producto en la otra mano a poco de pistola para que vaya... Y aparte, vamos a cambiar el reglamento. Sí. El jugador que escupe durante el partido el que escupe amarilla. Sí. Bueno, podrían jugar un montón. Tose, tose, tose en el área roja directa. ¡No! Dos gallos, dos gallitos en el área roja directa. Informe, sí, informe. Informado por el árbitro que no podés volver a ingresar a un campo de juego. Cuántas cosas. ¿Y queda algo más? Sí, que yo propongo, por favor, que evitemos en el fútbol argentino tomarle la temperatura a las hinchadas porque se va a dar para el chiste, ¿entendés? O sea, no tomemos la temperatura a los hinchas porque se va a dar para la chanza que son más fríos, que están calientes, que quedaron calentitos, que son helados. Tomamos la temperatura, por favor. Claro, eso dejémoslo para los aviones. O de última, a una parte de la tribuna puede ser, pero no a lo que consideramos la barra brava, porque ahí puede haber susceptibilidades. Es para quilombo. Es para quilombo. Es para quilombo. A mí me tomaron la fiebre y ya lo conté. Antes de entrar al especial de la Cruz Roja y yo no tenía signos vitales para ese termómetro. Este daba 34. El día del ensayo me dio 34.2 y el día del ingreso me dio 33.6. Bueno. Ya, ingresé muerto, evidentemente, y me velaron después, nadie se enteró. Eber, no quiero espoilearte un remate, decime cuándo terminaste porque quiero ir y quiero ir redondeando y meter a una compañera que tengo en línea para rematar esta situación. Yo terminé hace rato cuando empecé. Segundo chiste que tiré era el remate. O sea, todo lo demás fue improvisado. Bien. Eber, escuchame. Todo lo demás tuve que remar. Te quiero presentar. No, no, quiero decir una sola cosa más. Sí, sí. Una sola cosa más, perdón. No, no, no. El partido en Alemania de Bayern Múnich contra el Schalke 04 terminó 5 a 0 en favor del Bayern, por lo cual, yo estoy investigando si el arquero del Schalke no era o un maniquí o un muñeco infable porque no agarró una. Todas las que le tiraron fueron adentro. Era el maniquí o el cartón pintado. Bueno, hasta acá dejamos el fútbol. Yo tengo una propuesta que sé que te ha llegado. Te la quiero presentar, quiero que la veas ahora. Ella es Nadia Sarzanilla desde Rusia. Está en Moscú en este momento. Son las 4 y 22 de la mañana en Moscú. Nadia, te presento a Berludueña una gloria de uno de los mejores laterales derechos, número 4, que dio la ciudad de Pergamino. Él ya dejó el fútbol hace rato, o mejor dicho, el fútbol lo dejó a él, pero, pero, hoy pudiera aceptar la oferta que vos le querés hacer. Buenas noches, Nadia. Buenas noches. Encantada. Bueno, la propuesta que me gustaría hacerle es si le gustaría probarse en el campeonato de cachetadas, de bofetadas. Estamos viendo, Eber, imágenes de lo que sería el campeonato mundial. Te quiero contar que ha caído el campeón. ¿Cómo se llama el campeón? ¿Tenés el nombre a mano, Nadia? Sí. ¿Cómo es el campeón? Se llama Vasily Kamotsky. ¿Es el que estamos viendo en las imágenes de Remera Celeste? Ese es el campeón. Mirá, 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 mirá. Y ahora, y vamos a ver cuándo pierde, porque, uh, no, la técnica es terrible. El ruido que hace. No, 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 no. Yo no sé cómo quedan. ¿Los oídos le funcionan? Mirá. Mirá. Aparte, fijáste que le pega mano abierta, le pega mano abierta como se le pega a los giles. Mirá. Mirá. Eber, ese es el knockout. Mirá, mirá, mirá. Le cuentan mil. El campeón cayó acá. Uh. Ahí perdió el título. Claro. Lo está buscando el tanque el título. Espere que le cuente. Espere que le cuente. No le cuente nada. No sé quién me pegó. Eber, está enfrente. Eber acepta. Esperá. Primero, Nadia, contame dos, tres cosas para ver si Eber puede aceptar. Contame. No es un chiste. La gente nos está riendo. Es un campeonato en serio. Se llama el Mundial de Cachetadas y demás. ¿Cuánto dinero ganan? Ganan por pelea, ganan por, o sea, por entrenamiento, tienen sponsors. Contame un poco como manager deportivo que eso es la dinámica de lo que es el Mundial de Cachetadas que Rusia es gran parte y gran animador. Bueno, por, o sea, desde el principio me gustaría decir que fue traído a Rusia por un recordista mundial, de press de banca sin equipo, de levantamiento de pesas, que se llama Kirill Sarechev. Él vio, entrenando en Estados Unidos, vio a los mexicanos todos tatuados jugando eso. Y él pensó que, ajá, que hoy día a los jóvenes les encanta, les encantan las cosas así tan fuertes y que si yo lo traigo a Rusia va a funcionar y gano mucho dinero y así pasó. Él lo trajo a Rusia, a la gente le encantó, aquí dicen es el deporte tan masculino y pues aquí funcionó y la gente lo ve, tiene millones de vistas en YouTube, esos vídeos y bueno, las reglas son así, nadie se entrena, es más, se puede inscribirse el día del campeonato o sea, que es la gente desesperada y las reglas son así, hay que pegar con la palma abierta y te dan si te dan cinco, o sea, a pegarlo cinco veces hasta que se cae, sí, hasta cinco cachetadas hasta que se cae tu rival, si no, entonces es el empate. Ajá, tiene que caer uno como vemos, bebe esta risa, son tremendas las cachetadas, cuánta plata gana, vamos al grano Nadia porque no tengo tiempo, cuánta plata, cuánto dinero puede ganar Everludueña si acepta la invitación, cuánto dinero puede ganar ganando y perdiendo, analicemos los dos escenarios, pues en el campeonato mundial donde ganó Vasily, él ganó simplemente 400 dólares, no, no, pero me voy a ir a casa, Everludueña el que ganó Vasily y ya ganó 3.000 dólares. bueno, bueno. Ah, 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 Ever. Tiene otro color, pero te digo lo siguiente. Pará, Ever, pará, Ever, te voy a hacer la cuenta porque me parece que no la estamos viendo bien, vos vivís en Argentina, 30.000, 3.000 dólares. Pásamelo a Blue. Te lo paso a Blue, porque los economistas se hacen de cuenta en este programa, no, ¿qué Blue, cómo, ilegal no existe? Dale, dejate de joder, 3.000, vamos a poner que para la fecha que a un 130, Ever compra en cueva, sí, decirle, Ever compra en cueva, Ever, 390.000 pesos argentinos, oh, 400 lucas, no sé, pensalo. yo te digo que hay muchos parecidos a cuando yo jugaba porque ella dice que se compite sin entrenar, nosotros también en varios clubes en los que yo estuve competíamos sin entrenar, y he notado que le pegan mano abierta como se le pega a los giles, viste, que dice que mano abierta como se le pega al notario para usar una metáfora tan girada, y con la mano entalcada, viste, no sé si viste el detalle, entalca la mano para que la mano patine, mirá cómo lo duermen al tatú, mirá cómo lo duermen Este es terrible, por favor, sacámelo, ese es terrible, el flaquito no mal. Lo duermen al tatuado mal. Sí, la mano entalcada es como cuando guardás la pileta después del verano, viste, que tenés que guardar la pileta entalcada para que no se te empurra hasta el verano siguiente. Lo que más me llama la atención, es todo lo que vi, lo que más me llama la atención, Leo querido, es que a Nadia, a quien le agradezco toda la información que nos ha dado, se la escucha mucho mejor desde Rusia que a mí desde Tapianes. Te lo dije, gracias Eber, pensalo, 3 mil dólares pueden ser tuyos, te despedimos con este aplauso gigante berludeña aceptando el Mundial de Cachetadas. Nadia también lo aplaude y Nadia me parece que se va a Eber, se va yendo porque viene Balmaceda. Nadia, te agradezco muchísimo toda la información. Trajiste una perlita para cerrar esto que es que las chicas también compiten, ¿no? A ver, ¿podemos verlo y lo vas contando? Sí, pues a lo que se puso tan famoso, a lo que se puso famoso, las chicas decidieron que también quieren competir, pero claro, la cara es lo que nos trabaja y lo decidieron hacer por otro lado. Aquí las reglas son parecidas, tienen cinco, o sea, cinco pruebas, pero hace falta que tu rival haga un paso adelante. Esta es la... O sea... Y también me gustaría contar una historia que, o sea, que dentro de esa locura hay una historia bonita, ¿verdad? Y por qué se puso tan famoso. Este campeón que es Vasilika Motsky, él llegó al campeonato para ver, no quería competir. Él es un granjero que siembra diferentes tipos de grano, tiene aves, tiene vacas, cerdos, y su único sueño era comprar una máquina cosechadora nueva. Y a lo que llega allá, lo que llega allá, ve y dice, yo también puedo. Y él ganó a todos. Y se puso tan famoso, ¿por qué? Porque una persona tan grande de 170 kilos, un chico, tiene 29 años, de Siberia, de un pueblo lejano, granjero, trabajador, que todo el mundo dice que no hace daño ni a una mosca. Él mismo dice, a mí no me gusta pelear, dice. Claro, pero es el campeón de las bofetadas, muy bien. Sí se puede, sí se puede. Y bueno, gracias a todo esto que se puso tan famoso, hicieron varios shows con él, pudo comprarle una máquina cosechadora. Ahí está, final con él. Muy bien, hermosa historia, la historia que buscábamos del granjero ruso que llegaba a la gloria, que pasaba por él, era como rock, viste, el que llega al picado y le dicen, falta uno, Celeste, viste que no te llaman por el nombre, adentro, bueno, muy bien, me gustó. Sale película de esto. Y la única reflexión que me gustó también de lo que trajiste, que dijiste que cambiaron de lugar, podemos decir que lo de las chicas es más cara de culo, porque cambiaron la cara y sin talco y tiene que caer hacia adelante para ser victoriosa la otra. Me encantó, Nadia, anda a dormir, gracias, te mando un beso enorme y ya te queremos como una argentina más, Nadia. Muchas gracias, yo a ustedes también les quiero ya. Gracias, genia, total, Nadia desde Moscú, Rusia, manager deportiva, una fenómena. En el T-Store oficial de Tramontina encontrás lo mejor para equipar toda tu casa. Entra en www.tramontina.com.ar, compra en 6 cuotas sin interés y conoce todos los beneficios que tenemos para vos en el T-Store oficial. Muy bien, ya estaba Almacé en un ratito con nosotros para hablar del 25 de Bancho y mucho más y ya está, tenés que llamar, pará, antes de este consejo, rápido, tenemos 4 perritos en adopción, otra vez lo logré, bebé, otra vez lo logré, dos dormidos. Soy un gran dormidor de perros, evidentemente no les causa simpatía mi manera de hablar, todos los perritos que duermen Betina y Beto se duermen como locos, los 4 en adopción, tenés que mandar whatsapp al teléfono que está en pantalla, 4074-9654 en el bloque que viene lo desarrollamos, está Simón, está Omar, está Martina y está Gaspar, Gaspar es el chiquitito, Simón es el galguito, la negrita es la nena, Martina y Omar es el labrador allá té con leche, unos fenómenos todos, gracias porque está llamando mucha gente, me dicen y los podés adoptar, recordá que Congo te regala, además de los perritos, 6 meses de comida para vos y adoptándolos a ellos lográs ayudarnos a que le demos al refugio a Fundación Sentimiento Animal otros 200 kilos de comida, así que muchas gracias a todos por este momento solidario. Bien, señores y señores, Dani Balmaceda está en línea con nosotros semana el 25 de mayo, un placer tenerte nuevamente, Dani, ¿cómo andás? Leo, querido, un gusto saludarte. Bien, igualmente, gracias. ¿qué cosas destacarías de la semana de mayo que tanto nos identifica por nuestra revolución y después por la independencia, por toda la historia que tenemos dentro de tus investigaciones? Lo que te causa asombro a vos, quiero saber, que sos un historiador y que estás más acostumbrado a escuchar y a recabar historia. Bueno, la semana de mayo lo que tuvo de muy interesante es que muchos grupos de patriotas se pusieron de acuerdo cuando pertenecían como a bandos distintos políticos y finalmente, ahí los tenés, por ejemplo, a los miembros de la primera junta, había ahí conservadores, había conciliadores, había liberales, había revolucionarios, sin embargo, en el momento que había que abandonar un poco las ideas de cada uno, dieron este paso fundamental y nos convertimos en un, pasamos a tener un gobierno autónomo, no éramos independientes, pero ya teníamos un gobierno autónomo, vos sabés que en el cabildo, el cabildo abierto del 22 de mayo, mirá qué fecha, del 22 de mayo, la reunían tanto los integrantes, que de hoy, exacto, hace, por supuesto, 210 años, pero vos sabés que era tanta la gente, 251, que no había, ahí tenemos una imagen, no entraban en ninguna sala y tuvieron que cubrir de tapices el balcón, era un balcón mucho más largo porque el cabildo era más largo, así que la reunión más histórica que tuvo lugar en el cabildo fue en el balcón. Mirá vos, en el balcón y con el balcón, escúchame, estuve leyendo el otro día, porque todavía no lo terminé, porque voy salteando, tu libro, el que me regalaste, de la comida, ya me quedé atrás, estuviste acá con el de la moda también y demás, pero estaba releyendo eso y voy por el queso Goya y muchas cosas más, lo de Almirante Brown y otras cosas, la comida en la semana del 25 de mayo, los famosos, no sé, pastelitos y qué otras cosas, ¿llama la atención en datos históricos? Sí, porque, viste que nosotros tenemos las empanadas como una característica del 25 de mayo, pero ahora ya se sabe que en las casas no se comían empanadas, que vos las empanadas las comías cuando andabas por la calle, era una comida para la mano, no para el plato, entonces pasabas por la plaza, por la recoba de la actual Plaza de Mayo y estaban las señoras que vendían las empanadas y allí te ibas caminando comiendo, por ejemplo, y el locro, te diría que el locro no andaba tanto por Buenos Aires como por el norte, más por el norte, lo que sí teníamos eran muchos guisos, distintos tipos, pero el locro no tanto en Buenos Aires. ¿Y lo de los pastelitos? Fritos, por supuesto. Sí, los pastelitos sí y eso era para el mate, el mate era más o menos a las 5, 6 de la tarde y a las 9 de la mañana y los pastelitos eran la compañía. Vos tenés en cuenta que a la noche, a esta hora, era la salida, la única salida que tenías eran las tertulias. Claro. No se iba a bailar o a un café, vos te ibas a una tertulia de una familia amiga y ahí sí bailabas, bailaba como mucho una o dos parejas, no se llenaba el salón de bailarines y las bebidas oficiales de las tertulias eran justamente el mate y el chocolate caliente. El chocolate caliente para la vieja sin dientes. como decían en el club, perdón la señora, pero decía, chocolate caliente para la vieja sin dientes, decía la frase, o no. Y los pastelitos, escuchame, ¿los pastelitos eran de dulce de batata o de membrillo? O ya había los dos en esa época, o no. No, 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 no. Los pastelitos eran, había pasteles de higo y había pasteles de membrillo. No, no, de batata no, todavía no. Batata vino después, ya voy a oráculo, batata, batata vino después. Bien, la última, Dani. Chistes boludos que se me ocurren en esta hora. La última, Dani, para cerrar. ¿Tertulias, comida, música? Música. ¿Cómo era la música? Bueno, muy bien. Mirá, el baile clásico de aquel tiempo era el minué. Vos ten en cuenta que las chicas, las chijas de las familias solían o saber guitarra o piano o arpa. Ajá. Y entonces, siempre había en las tertulias algo para bailar, pero era minué y en general tenías la otra, la otra alternativa que era contratar a un músico para que pase música. Bueno, en esa época era un músico para que en el llavicorio o en una pianola interpretara algunas canciones. De hecho, Blas Pareda, a quien conocemos por ser el autor de la música de nuestro himno, solía ser contratado en las casas de las tertulias para entretener a la gente. Era como un DJ, bebe hoy. Era como tener a banana porque redonda en el living. Claro, como los DJ balconeros hoy que ponen música a la gente que está en cuarentena. Me encantó después de doscientos y pico de años que todo vaya mutando pero que en definitiva en el espíritu se contrate a alguien para alegrar a otro y bailar y qué sé yo. Dani, ha sido un placer enorme como siempre. Gracias por estar aquí con nosotros y si te copa en próximas fechas te volvemos a convocar. Dale, me encanta, Leo. Un abrazo para todos ustedes y que tengan una feliz semana de la patria. Gracias, Dani Balmacedo, genio, escritor, historiador y demás que siempre tiene libros espectaculares y los recontra recomendamos sobre la comida, sobre la moda, sobre todo, son siempre un éxito. Sin tu pelo, perdón. Es muy bebé, es muy bebé. Este es Gaspar, este es Gaspar. Estás muy dormido. Uy, qué chupón, uy, qué chupón, es muy bebé. Bueno, vamos a la pausa. Cuando volvamos, si vos tenés mucho huevo te tenés que quedar acá para adoptar a Gaspar. Muy bien. Pausa, ya volvemos Gaspar. Muy bien, muy bien, es muy bebé. Pocas a pocas este es Simón, mezcla de Galguito que es hermoso y que mirá, y que justamente con los amigos de Congo tiene un collar reciclable con el alimento que vos le das a los refugios y después terminar en una mochila, en una cartuchera, andar con Joaquín, porque Joaquín dice que estamos muy bien con este número de WhatsApp, ¿no es cierto, Joaquín? ¿Estamos bárbaros? Ha llamado mucha gente, perdón, que me levante de golpe. Sí, mucha gente que está llamando Tenemos un montón de gente interesada y estamos haciendo el film. Sí, mantiene un andón con él. Bueno, todos los interesados nos metemos en el Pocas Pugas ya, gracias por acompañarnos. Este es el teléfono, seguís llamando porque no solo hay una cantidad enorme de perritos, además de los cuatro que están viendo, sino que Fundación Sentimiento Animal tiene como 70 gatos también en adopción. ¿Qué vengo acá? Te venís a tirar acá al piso, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, Betty, ¿cómo estás? Gracias por venir, muy amable. Betina y Beto que están acá acompañando. Fundación Sentimiento Animal, como decía, tiene muchísimos perros en total y también ya dije la cantidad de gatos que hay, como 70, ¿dije bien? Sí. Bien, perfecto. Hablemos de Simón que hace su vida y se fue ya y ya lo vieron. ¿Cuántos tiene? Simón anda en año y medio, es mestizo de galgo, el último que queda de una camada de cuatro galguitos que abandonaron en el canil de Cañuela y él no tuvo suerte todavía, sus tres hermanos ya tienen familia y él sigue esperando, nomás, y es un dulce. Es re dulce, re pipireta, va bien, ¿es jovencito un año? Un año y medio. Un año y medio, divino es, divino, súper recomendable, un carácter ya estable, ya se pisa, se caca, todo afuera, no vas a tener ningún problema. Te va a cambiar la vida de todo. ¿Está castrado? Sí, todo es castrado, salvo el bebé este. Así que Simón está en adopción. Bebé, que se llama Gaspar y que es una cosa. Sí. Mira lo que es Gaspar. Tiene tres meses y medio, tiene su primera vacuna, quíntuple, y esta tiene dos desparasitaciones, tiene un hermanito, eran tres, también rescatado de Loma Hermosa, mañana castramos su mamá, porque estaban abandonados con su mamá. Bueno, la mamá está en un lugar, digamos, que la están cuidando a medias, pero nos vamos a encargar de castrarla castrarla y vacunarla y sacamos a los bebés para que no terminen igual. Para que no terminen igual. Y consigan la familia. En este gran plan de castración nacional que los gobiernos de nuestro país se ocupan año a año de darle al público y a nuestros ciudadanos para que no haya 20 millones de perros en la calle y gatos en toda la Argentina. Sépanlo, creo que lo saben, capaz que no les importa mucho, pero... Hace 15 años que hago campaña de castración, en villas y en barrios garenciados. No nos están oyendo mucho igual, no nos están oyendo mucho, pero bueno, algún día lo lograremos, algún día alguien dirá, che, se puede... No es tan difícil, no es tan costoso, es muy solidario y es una cuestión de avanzar y nada más. Esta negra hermosa se llama Martina, no tuvo la más mínima intención de levantarse en todo el programa y es una negra divina, también con su collarcito. Sí, tiene 3 años, es súper dulce, la gorda, es tranquila, no rompe y es la última que quedó de una camada de 5 que sacamos porque habían matado a uno de los bebés, castramos a las mamás, nos llevábamos a los bebés y ella nos quedó porque es negrita. O sea que la gente dice, no, no quiero negrita. Te dice, no tenés otro color. No, yo no puedo creer eso, Beto. Primero por los colores. Los bebésitos se dan, los barbichos se dan, los de rulitos se dan y los más comunes y los negritos van quedando. Son hermosos los perros negros, son divinos, yo no sé, incluso hasta, mirá la estupidez de la gente, hasta se habían puesto de moda con los labradores negros justamente. Claro. Son divinos todos los negros y todos los colores del mundo. Pero es muy dulce y es muy buena adopción. Es muy buena adopción y muy divina también. Y allá tenemos con Beto, Omar. Omarcito, hablame de Omarcito. Omar es un labrador, anda en 8 o 9 años, es un amor, que fue abandonado, se mudó su familia y lo dejó. Mirá. Estuvo un año dando vuelta por todos lados hasta que nos enteramos. Estaba muy flaco, nada que ver con cómo está ahora, estaba muy flaco y estaba muy mal, estaba lleno de garrapatas y bueno, se lo agarró, se lo castró, se lo vacunó y es grande, es un abuelito, pero es muy tranquilo, le encanta pasear y precisa mucho una familia. Y tiene 8 o 9 añitos. 8 o 9 años calculamos. Tiene por lo menos 5 o 6 más a los 15. 5 o 6 y lo cuidan 5 o 6 años y un perro que no va a traer problema porque es re tranquilo, ¿viste? El problema ya lo tuvo con la familia que se mudó y justo se lo olvidó. Qué lindo, se llevaron el plasma, la cama, el colchón, te llevaste la cama, déjame el colchón y déjame el colchón como dice la blusera y me dejaste al perrito, qué hijos de puta. Bueno, muy bien, eso pasa todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Lo digo yo, no lo dijiste vos, tranquila. Permanentemente, exactamente. Bueno, todos estos son los perritos de Fundación Sentimiento Animal, tienen muchos gatitos también así que los podés adoptar. Simón, vení, boludo. Ha sido un placer, estamos sobre la hora, gracias a todos ustedes, esto ha sido el Pocas Pulgas en vivo, gracias por las adopciones que seguro habrá muchas y el viernes que viene te vamos a mostrar estas y las de Patitas Gleu que estuvo el viernes pasado y adoptaron a casi todos los perritos de ahí, dos de ellos seguro, a Francisca y a Mulán que están adoptadas. Nos queda aquí, la que era el machito. Todos ellos, ojalá que el viernes que viene te los podamos mostrar. Gracias, se quedan con Viviana en la pantalla del 9. Adiós, buen fin de...